Muy buenos días amigos, bienvenidos a NutriNatura, su programa de salud natural el día de hoy. Amigos, deseándoles que empiecen una semana con energía, que se logren sus objetivos y que estén siempre bien de salud. NutriNatura ofrece su programa, que no es un programa médico, no es un programa, no es una guía médica tampoco. Quien le habla, su amigo José Escalante, es químico y naturista. Los productos naturales de NutriNatura no reemplazan a ningún medicamento prescrito por su doctor. Los medicamentos naturales de NutriNatura son productos herbales de acción fitoterápica que usted opta libremente cuando tenga algún problema. Puede llegar hasta nosotros para ver nuestra línea de productos. Desintoxicación, mantenimiento y reparación en diferentes problemas de salud que usted pudiera tener. También el mantenimiento de su cuerpo podría darse después de una buena desintoxicación con nuestros productos naturales. Amigos, empezamos nuestro programa hablando ya en la segunda parte y final sobre los problemas de salud de nuestros amigos soldadores. Efectos a largo plazo es el tema de hoy, así también como vamos a hablar de los efectos del calor, los efectos de la radiación por la luz ultravioleta e infrarroja por el electrodo del soldador y también lesiones musculoesqueléticas. Esa va a ser nuestra segunda parte y final de este tema. Presentando a nuestro patrocinador Dibari, nuestro teléfono y direcciones para ustedes. Usted puede marcar en este momento el 601-9534. Teléfono privado de NutriNatura, 601-9534. Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono. Puede hacer una llamada, puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger una vez que usted le dé me gusta a la página Facebook de NutriNatura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta, cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar. Aquí en NutriNatura lo vamos a atender, 601-9534. NutriNatura, los profesionales de la salud natural. Usted puede encontrar NutriNatura en cada uno de los locales de Dibari en todo el país. En San Ignacio Cayo usted puede encontrar NutriNatura en Dibari de San Ignacio que está en Burns Avenue. En Belmopan usted puede encontrar NutriNatura en Dibari de Orinjuac que se encuentra en Park Street. Y en Ciudad de Belice usted puede encontrar NutriNatura en el edificio Dibari Albert Street al lado de Danton Plaza. NutriNatura, los profesionales de la salud natural. Amigos, este fin de semana, sábado, estaremos en Orinjuac para recomendar nuestros productos naturales. No necesita una cita, no necesita, simplemente asista a Dibari de Orinjuac para mantener una conversación que es gratuita. Una conversación educativa acerca de nuestros productos naturales y probablemente podamos comenzar un tratamiento fitoterápico para usted. Este sábado, fin de semana, en Dibari de Orinjuac. También amigos, hacer la recomendación previa. Es importante que este programa, su programa educativo, informativo, de NutriNatura, con respecto al tema de problemas de salud de la profesión de soldador, no es un programa discriminativo. Tampoco pretende ser un programa tremendista, que porte malas noticias. Es solamente un programa donde usted podría, si usted, por ejemplo, es soldador y escucha el programa, o algún familiar de usted está escuchando el programa, es para que tome la precaución y prevención adecuada y sus chequeos al doctor sobre los problemas de salud que le pueden afectar, la desintoxicación adecuada. Todo esto debería usted ponerlo como puntos importantes al momento de desempeñar su trabajo año tras año. Así es como empezamos nuestro programa, mis amigos, hablando de los problemas de salud a largo plazo en los soldadores. Estudios han demostrado que los soldadores podrían tener un mayor riesgo de algún tipo de problema oncológico que ataque las vías respiratorias, pulmón, laringe, incluso las vías urinarias también. Hay gran cantidad de sustancias tóxicas en el humo de la soldadura, y algunas de esas sustancias tóxicas podrían ser carcinogénicas. El cadmio, el níquel, el verilbio, el cromo y el arsénico, todos estos son sustancias químicas potentes que deberían chequearse en el cuerpo de tanto en tanto. Lo que sí definitivamente podría afectar a nuestros amigos soldadores es una variedad de problemas respiratorios, problemas respiratorios que podrían llegar a ser crónicos. Por ejemplo, bronquitis, problemas de asma, neumonía, enfisema o la neumoconiosis. Esto se refiere a enfermedades relacionadas con el polvo de la soldadura. Los pulmones podrían perder un poco su capacidad respiratoria debido a un problema llamado silicosis. La silicosis es simplemente la acción del sílice despedido también del polvo de la soldadura y su entrada a los pulmones. El óxido de hierro, que es otro producto químico derivado de la soldadura, podría causar un problema llamado la siderosis. Todos estos puntos, todos estos problemas han sido ampliamente estudiados por los especialistas. No estamos inventando nada, como que este programa lo estamos haciendo en base a documentos estandarizados. Entonces, antes de pensar en lo peor, antes de imaginarse que todo esto podría llegarle a usted, señor que es soldador, es importante revisar periódicamente sus pulmones y sus vías respiratorias y hacerse sus análisis adecuados. Eso sería lo mejor, ya que prevenir es mejor que lamentar. Otro tipo de problemas relacionados con la soldadura, al parecer, son problemas al corazón. Muchas de las toxinas que se despiden por el polvo de soldadura o el humo de la soldadura podrían llegar a la sangre. Hablamos, por ejemplo, del monóxido de carbono, que compite con el oxígeno que necesitamos para respirar. Competir significa que le quita su espacio, ubicándose en la misma posición en la sangre que el oxígeno, de tal manera que el oxígeno ya no tiene quien lo lleve. ¿Quiénes son? Los glóbulos rojos quienes se encargan de llevar el oxígeno pierden esa capacidad y llevan una molécula de monóxido de carbono y esta unión es irreversible. Ese glóbulo rojo ya necesita ser destruido. Problemas en la sangre, problemas al corazón, enfermedades de la piel. Si este humo aspirado llega hasta el tracto digestivo, podría causar gastritis crónica, que es una inflamación al estómago, o la gastroduodenitis, inflamación del estómago e intestino delgado. Úlceras estomacales, problemas intestinales. Esto más que nada soldadores que están expuestos a metales pesados, tales como el cromo, el níquel. Y estos metales pesados también podrían hacer que experimenten problemas a los riñones. Uña de gato es una poderosa planta de la jungla amazónica. Eleva su sistema inmune, ayuda a combatir las infecciones, inflamación y el dolor, efectivamente. Sus propiedades antiinflamatorias podrían ser las responsables de sus beneficios sobre el sistema inmunológico. Uña de gato es efectiva en reducir la inflamación del cuerpo y reducir los síntomas de las enfermedades de desgaste. Uña de gato de Nutri-Natura está en Divari, San Ignacio Cayo Burns Avenue, Belmopan Cardinal Avenue, Orange Walk Park Street y Ciudad de Belice, Albert Street, al lado de Downton Plaza. Llámenos al 601-9534. Nutri-Natura, profesionales en salud natural. Amigos y amigas de Nutri-Natura, a partir de este mes, tenemos Delivery para los productos de Nutri-Natura en los límites de la ciudad. Si vives en Ciudad de Belice y quieres tu producto Nutri-Natura en casa, así como otros productos de Divari, solamente tienes que llamar al 601-9534. Para Delivery de productos Nutri-Natura, 601-9534. Nutri-Natura y Divari, siempre llevando el mejor servicio para usted. 601-9534. Delivery de productos Nutri-Natura en Ciudad de Belice. Uña de Gato is the powerful vine from the Amazonian jungle. Uña de Gato may support your immune system, possibly helping fight infections, swelling, skin-riddenin, and pain more effectively. Its anti-inflammatory properties could be responsible for its immune benefits. Uña de Gato is thought to reduce inflammation in your body, easing rheumatoid arthritis symptoms as a result. Find Uña de Gato from Nutri-Natura en Divari, San Ignacio Cayo Burns Avenue, Belmopan Cardinal Avenue, Orange Walk Park Street, and Belice City, Albert Street, next to Danton Plaza. Call to 601-9534 for more information. Nutri-Natura, Professionals y Natural Health. Hablemos ahora de otro problema. Y es que, de alguna u otra manera, la soldadura podría también presentar riesgos reproductivos para las personas que la manejan. La soldadura puede tener efectos sobre la calidad del esperma y la capacidad del esperma para la concepción. Las posibles causas incluyen exposición a metales como el aluminio, el cromo, el níquel, el cadmio, el hierro, manganeso y cobre, que hemos hablado anteriormente. Así como gases como gases nitrosos, el ozono, no solamente, también el calor y la radiación ionizante, que se usa para inspeccionar las junturas. Los soldadores que desempeñan trabajos de soldadura o cortan en superficies cubiertas con aislamiento de asbesto, el asbesto es un aislante, corren el riesgo de contraer asbestosis, el mesotelioma, que es un tipo de cáncer, el cáncer de pulmón. Ya hemos visto los efectos negativos del asbesto. Si usted no lo sabía, vamos a tener un programa dedicado solamente al asbesto. Es más, de años anteriores, vamos a decir hace 30, 40 años, cuando el asbesto se utilizaba ampliamente en la industria. Hasta ahora, personas que han desarrollado cáncer por exposición a este producto químico, gran cantidad de demandas judiciales en países industrializados como Estados Unidos, justamente por este problema. Recién se están viendo los efectos secundarios de la asbestosis. Cuando se trabaja con asbesto, los empleados deben ser capacitados y se les debe proporcionar equipo protector apropiado antes de soldar cerca de materiales que contengan asbesto. Hablemos acerca de la exposición al calor. Todos saben que el equipo de soldadura puede emitir una gran cantidad de calor. Y este calor, sea como fuere, sea por la pericia del soldador, por el aguante, por la resistencia, por la capacidad, por la experiencia que tenga, podría no parecer un problema para quienes pasan y miran el trabajo, pero con el tiempo este calor podría afectar a la persona que ejerce la soldadura. Como profesión, las chispas y el calor intenso al momento de soldar podrían ocasionar quemaduras. El contacto con la escoria caliente. Escoria es lo que sale de la soldadura. Los residuos metálicos después de haber sellado. Es escoria caliente o astillas de metal. Chispas y electrodos calientes. Electrodo es lo que tiene el soldador en la mano. Podrían causar quemaduras e incluso lesiones a los ojos. Oiga, naturista, yo he visto que el soldador se pone una mascarilla oscura, una mascarilla negra. Es cierto que esa mascarilla evita que la luz penetrante, la luz blanca intensa, ingrese a través de los ojos del soldador. Podría estar dañando, no solamente la córnea, que es la capa externa del globo ocular, la retina, que es la capa interna la que permite la visión. Es cierta protección, pero ¿qué pasa con el calor? La exposición excesiva al calor puede resultar en un estrés por calor o insolación. Cansancios, mareos, pérdida de apetito, náuseas, dolor abdominal. Acuérdense que hablamos de la gastritis. Irritabilidad. Se recomienda para el soldador una buena ventilación. No soldar en espacios cerrados o poco ventilados. Utilizar protectores industriales correctos para su trabajo. Hágalo, es una buena inversión. A largo plazo estos protectores, no solamente para los ojos, respiradores, guantes, van a producir que usted tenga menos problemas de salud en el futuro. Hacer descansos apropiados. Es cierto que el trabajo y la demanda debe cubrirse. El descanso adecuado después de horas intensas con trabajo de soldadura. Beber agua al tiempo o ligeramente fría puede llegar a proteger a los trabajadores de los peligros relacionados con el calor de la soldadura. En el siguiente bloque vamos a hablar acerca de problemas de la luz, es decir, la radiación que se emite de la luz de la soldadura. El tocox, también llamado togox o tocos, es un producto alimenticio obtenido por una técnica de conservación andina y que tiene propiedades nutritivas y terapéuticas. Es el resultado de la fermentación bacteriana de la papa. Desde la época de los incas, los pobladores de las regiones centrales del Perú utilizan el tocox como medicamento. Este medicamento es ancestral, puede ser utilizado como antibiótico natural, así parecido a la penicilina. Se produce penicilina durante el proceso de fermentación de la papa, y ese es el tocox. También es capaz de proteger la mucosa gástrica del daño y la inflamación. La palabra tocox viene del quechua, que significa arrugado o fermentado. Este producto tradicionalmente es utilizado en el posparto, en el resfrío, en la neumonía, en la curación de las heridas, como antibacteriano, cicatrizante de heridas como úlceras, de hemorroides, y también sirve para evitar las infecciones gastrointestinales. Este tocox actúa como una penicilina natural, gracias al proceso que pasa a la papa, activando su componente antibiótico y bactericida. Es un alimento probiótico, que contiene alcaloides, aminoácidos y es antimicrobiano. El sistema inmunológico crece, mostrando una mejoría en la salud del paciente. Ayuda a eliminar las úlceras estomacales y las gastritis crónicas. También alivia eliminando las afecciones renales y las hemorroides, sean sangrantes o no. Mejora el proceso digestivo. Activa la flora intestinal normal y también ayuda a la absorción de calcio y vitamina D a través del intestino, combatiendo la osteoporosis. El tocox está en Nutrinatura en forma de cápsulas naturales. Usted lo puede conseguir en las direcciones que va a escuchar a continuación. Usted puede encontrar Nutrinatura en cada uno de los locales de Dibari en todo el país. En San Ignacio Cayo, usted puede encontrar Nutrinatura en Dibari de San Ignacio, que está en Burns Avenue. En Belmopan, usted puede encontrar Nutrinatura en Dibari de Orinjuac, que se encuentra en Park Street. Y en Ciudad de Belice, usted puede encontrar Nutrinatura en el edificio Dibari, Albert Street, al lado de Danton Plaza. Nutrinatura, los profesionales de la salud natural. Ya hemos visto que el exceso de luz, luz intensa, puede dañar los ojos. Un ejemplo de luz intensa natural es el sol. Y en Belice tenemos un sol radiante. A mediodía, técnicamente, el sol se encuentra en el punto más alto de nuestra esfera. A mediodía es donde el sol se encuentra en su punto más alto y emite su calor y su luz con mayor intensidad. Nadie puede mirar al sol directamente. Definitivamente, nuestros párpados se van a cerrar y van a dejar solamente una línea pequeña cuando miramos nosotros hacia el cielo. Es más, hasta nos llevamos la mano inconscientemente hacia la frente para taparnos y hacer un poco de sombra. El sol es un ejemplo de luz natural intensa. La luz natural consta de siete colores diferentes, de diferente radiación. El más bajo, el infrarrojo. Y el más alto, el ultravioleta. Estos espectros de luz nosotros no los podemos ver. Podemos ver todos los demás colores. Por encima del infrarrojo y por debajo del ultravioleta están los colores visibles. Y la mezcla de esos colores es la luz blanca que nosotros vemos. Ahora, la luz invisible, luz ultravioleta, de la soldadura de arco puede causar daños a la retina del ojo. Mientras que la radiación infrarroja puede dañar la córnea. Y con los años puede resultar en formación de cataratas. La cataratas es cuando nuestro lente natural dentro del ojo, el cristalino, se comienza a empañar. Como cuando usted ve una lente blanquecina. Como cuando ve usted su espejo sucio. Se va empañando. Va perdiendo esa capacidad de reflejar la imagen. Más o menos parecido. Nuestro cristalino, que es el lente natural que nosotros tenemos metido dentro de nuestro ojo. Y nos permite ver. Es el que fija la imagen de lejos y de cerca. Se ajusta a la necesidad de nuestro ojo para ver la imagen que queremos. Es algo increíble. Pero este cristalino se puede dañar. Y esta enfermedad se llama cataratas. La luz ultravioleta o infrarroja despedida de esta soldadura puede dañar. Es por eso que cuando usted vea a alguien soldando, por favor, no se quede parado al lado. Ahora, esa es la causa por la cual nuestros amigos soldadores utilizan lentes completamente opacos. No se ve nada. No es que sean lentes de sol. No, no. Son lentes completamente opacos. Para no dejar pasar esa luz. La luz ultravioleta puede ser tan fuerte que incluso en menos de un minuto puede comenzar este daño. Los síntomas del ojo de arco, así se llama este problema, usualmente ocurren después de muchas horas de haber estado expuestos a la luz ultravioleta. La persona siente como una sensación de arenilla o basurita dentro del ojo. Una visión borrosa. Un dolor intenso de cabeza. Los ojos llorosos. Y mucho ardor. Como si fuera un pincai. Como si fuera un pincai. Pero con dolor de cabeza y todo lo demás. Ahora, el arco, o sea la luz que se emite de esta soldadura, puede reflejarse de materiales alrededor y quemar a los compañeros que están trabajando cerca. Aproximadamente la mitad de las lesiones del flash del soldador le ocurren a compañeros que están al lado, que no están soldando, están solamente acompañando y que no tienen protección. Los soldadores y cortadores, que también usan soldadura, que trabajan continuamente cerca de radiación ultravioleta sin protección, pueden llegar a sufrir daño permanente de los ojos. Y esto es determinante. Todo soldador sabe eso. Ahora, hay algo más. La exposición a la luz ultravioleta puede causar quemaduras a la piel, parecidas a las quemaduras causadas por el sol, y aumentar problemas de riesgo en la piel, incluyendo cáncer de piel, en el trabajador. Durante miles de años, las poblaciones de los Andes peruanos y bolivianos han seleccionado los alimentos que les ha permitido adaptarse mejor a duras condiciones de vida, entre los 3.000 a 4.500 metros de altura. La maca, etimológicamente en lengua chipcha, significa buen alimento. En 1843, se identifica la maca científicamente como Lepidium meyeni, y en 1988, se le da el nombre con el que hoy se conoce mayoritariamente, Lepidium peruvianum. Como alimento, la maca es adaptógena, trabaja en armonía con el cuerpo, no importando ni la edad, ni el sexo. La maca es nutracéutica, un alimento que provee beneficios para la salud, más allá de sus principios nutricionales básicos. Entre estos, destacan vitaminas B1, B2, B3, B6, vitamina C y vitamina E. Minerales como hierro, calcio, zinc, manganeso, magnesio, potasio, fósforo y cobre. Aminoácidos esenciales, todos, excepto el trictofano. Ácidos grasos como omega 3, 6 y 9. Ácido linolénico, palmítico y oleico. Otros productos como fitoesteroles, alcaloides que son las macaínas 1, 2, 3 y 4. Isocianatos, glucosinolatos, flavonoides, saponinas, macacidas, alcamidas, etc. La maca es un alimento considerado un aliado de la fecundidad, tanto por su contenido órgano mineral, como el zinc, por ejemplo, como por las macainas. La maca amarilla aumenta la capacidad de aprendizaje y memoria. Reduce los efectos de estrés y fatiga, mejorando la resistencia física. Es nutritiva y vigorizante. Es antianémica y también refuerza los huesos y la musculatura. La maca negra mejora la memoria, también la concentración y el aprendizaje. Aumenta el rendimiento, evitando el estrés, retarda la fatiga y favorece el buen estado de ánimo. Mejora la fertilidad en hombres y mujeres. Incrementa el número de espermatozoides y su movilidad en el varón. Como propiedades generales, la maca es un alimento superior, saludable, energético, reconstituyente, vigorizante y estimulante natural, apto para ser consumido por niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Por su acción en la microcirculación, activa las neuronas, revitalizando las funciones cerebrales y estimula la memoria. Aumenta la líbido en hombres y mujeres. Estimula la formación y maduración de glóbulos rojos. Es antianémica. Es un eficaz antioxidante. Estimula el sistema inmune. Regula el colesterol. Estimula las glándulas tiroides. Incrementa la actividad del páncreas. La maca previene el envejecimiento. Rejuvenece la piel y el cabello. Posee propiedades antiestrés y antidepresivas. Favorece la calcificación y desarrollo de los huesos en niños. Reduce la osteoporosis. Es útil en el tratamiento de pacientes con fracturas, raquitismo y osteomalacia. En la mujer, la maca incrementa la fertilidad. Reduce los síntomas premenstruales y el dolor menstrual. Reduce los síntomas de la menopausia, como sofocos, resequedad vaginal, sudoración, sudoración nocturna, incontinencia, problemas de sueño, cambios de humor, olvidos y pérdida de masa muscular. Mejora la líbido, si es que usted lo necesita, e incrementa la sensación de placer durante sus relaciones íntimas. En NutriNatura usted puede encontrar la maca, maca polen y maca amarilla. Tres productos, tres, para mejorar su estabilidad física, mental y emocional y su desempeño funcional en todos los campos. Maca, para estudiantes, jóvenes, deportistas. Maca polen, para personas de más de 40 años. Y maca negra, para usted que se preocupa por su desempeño en la intimidad, sea hombre o mujer. Maca de NutriNatura, los profesionales de la salud natural. Los soldadores tienen una alta incidencia de lesiones en la espalda, dolor de hombros, las tendinitis, es decir, inflamación a los tendones, reducción de fuerza muscular, enfermedades en las coyunturas, en las rodillas, las posturas al trabajar, especialmente el soldar arriba de la cabeza, la vibración que emite el electrodo, o mantener cosas pesadas mientras se está soldando. Todo esto puede contribuir a estas afecciones. Usted debe darse cuenta que el trabajo de soldadura es un trabajo paciente. La soldadura no se realiza en un minuto ni en diez. Hay soldaduras que llevan horas de trabajo. Los amigos soldadores lo pueden explicar con mayor autoridad. Y este trabajo, que demanda mucho tiempo, podría exigirle a usted posturas inadecuadas o posturas extenuantes, que podrían agotar no solamente su fuerza física, sino comenzar a afectarle con puntos de dolor e inflamación en diferentes partes del cuerpo. La espalda, por ejemplo. Las rodillas, cuando sobre todo se suelda en mala posición, ya que a veces el trabajo de soldadura se tiene que adaptar al objeto que se va a soldar. A veces son tuberías inmensas y el soldador tiene que estar recostado, agachado, en cuclillas, inclinado de rodillas, de espaldas o sosteniendo pesos bastante fuertes. Recomendación en este aspecto, no trabaje en una sola posición por largos periodos de tiempo. Sea cual fuera el trabajo de soldadura, usted debe mantener en el trabajo una postura cómoda. Tratar de hacerlo de esta manera. Cuando esté de rodillas o esté usted apoyado por mucho tiempo sobre una superficie dura, trate de usar algún reclinador o algún objeto suave que le permita a usted reposar mientras está trabajando. Cuando usted esté soldando, y eso son recomendaciones que dan en el trabajo, guarde las herramientas y sus materiales en lugares que sean fácilmente accesibles. Y por último, y eso depende del equipo de soldadura que usted esté utilizando, trate de minimizar las vibraciones lo más que pueda. Es decir, actualice su equipo de tal manera que problemas de sobretrabajo o desgaste por el tiempo en el equipo no le traigan esos problemas de vibraciones. Usted podría asistir de tanto en tanto a un fisioterapeuta para que realice masajes adecuados e impida el entumecimiento constante, frecuente y después permanente de las partes de su cuerpo. Rodillas, espalda, cuello, brazos, cintura, la columna. Amigos, hemos llegado a la parte final del programa esperando que siempre, siempre haya sido interesante, educativo y que a partir de este programa usted le ponga interés, amigo soldador, le ponga interés a su salud, a sus chequeos médicos regulares para evitar problemas en el futuro. Siempre deseándoles lo mejor y que este programa lo estimule, lo incentive, le deseamos que tenga un excelente día y nos escuchamos en otro programa con más Nutri Natura. Que Dios nos bendiga a todos.